El delito de extorsión a comercios continúa en constante crecimiento a pesar de que las autoridades municipales han logrado importantes detenciones en los últimos tres meses, dio a conocer el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública y Justicia de Quintana Roo, Jorge Escudero Buerba, quien dijo que no es fácil que este delito disminuya a pesar de que las cifras emitidas por la Fiscalía General del Estado donde indica que se va avanzando en estos rubros, por lo que agregó que se necesita de mucha presencia policiaca, de más personal de investigación, así como un mayor adiestramiento para todos los elementos policiales. Seguimos igual, seguimos igual, no es fácil que descienda eso, necesitamos, requerimos de mucha más presencia policiaca en las calles, de mucha más presencia de investigación, necesitamos de mayores posibilidades para los mismos policías, mayor adiestramiento, porque tristemente la delincuencia gasta mucho en adiestramiento y en equipos y en muchas cosas invierten y nos hace falta inversión más, pero sobre todo para dignificar más a esos que nos cuidan en las calles. Comentó que se necesita de más elementos policíacos, aunque señaló que también se debe remunerar la labor del policía ya que hay municipios como Isla Mujeres en donde nadie quiere ser policía por el salario que se maneja, por lo que manifestó que se debe dar un salario promedio al resto de los municipios. No es posible que tengamos policías como Isla Mujeres, nadie quiere ser policía, pues ganan ocho mil pesos al mes, ¿quién puede con ese salario? En solidaridad están casi en veinte mil pesos al mes, pues se van a solidaridad, esa por lógica, ¿no? Tenemos que equiparar las condiciones, no puedes tener un seguro de vida en un municipio de cien mil pesos y en el municipio de solidaridad de dos millones de pesos. Entonces, si le inviertes, si le metes tendrás mucho más respuesta y tenemos muchas problemáticas en diversos lugares, tenemos problemáticas también en Costa Mujeres, tristemente ahí hay un cambio de grupos delincuenciales, se está trabajando en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí soy muy responsable al decirlo, con la Fiscalía no tenemos todavía la fecha de contacto, pero con la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí estamos trabajando muy de lleno. Hace unos días el Fiscal General del Estado declaró que en Quintana Roo este delito se está controlando, aunque para el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública y Justicia de Quintana Roo, las cosas no se han dado así, ya que los números y cifras las puede dar cualquiera, pero no hay evidencia de una solución ni de cuántos los detenidos son procesados y sentenciados, porque en muchas ocasiones recobra su libertad. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision, Joel Paul.